Es todo muy loco. Me enteré de tu cumple, no por el medio automático, nunca entendí cómo se hace, sino por alguien que te conoce acá en Bahía y que me lo contó en una kilométrica cola en el Banco Nación. Estaba triste. Iba a cobrar un cheque de lancés, ya sabés. Y entre tantas cosas que charlamos me contó de tu cumple. Una alegría. Celebrar la vida entre amigos es una alegría y aún en un lugar tan desangelado como un banco. No tengo nada para regalarte. Solo palabras. Hay esperanza. Nos formamos un grupo, que una señora que también estaba junto conmigo, que no está ahora, nos organizamos y le dimos, planteamos la idea. O sea, pedimos a don Jorge Castillo para que nos dé esta oportunidad, para que nosotros capacitar y dar laburo, dar un oficio para que todos los pibes, las pibas que vengan, tengan ese laburo con esto de acá, con lo que es el tema de la costura. Empezamos con los volantes y incluso él mismo invitó acá por mediante la radio a la gente que se acerquen aquí. Y fue poco, poco a poco que fueron viniendo. Primero empezamos con uno, empezamos con dos, tres, empezaron a venir en forma de tres, grupo de tres, grupo de cuatro. Entonces, esto no dura mucho tiempo porque es muy rápido y muy fácil. La mayoría viene ya sabiendo, sabe. Entonces, mucha gente sabe usar un tipo de máquina. Otros no saben, están en cero. Y algunos que ya dominan toda clase de máquina, pero no saben el tema de las máquinas de corte. Algunos saben todo, pero no saben moldería. Entonces, la mayoría viene a completar todo. Lo del libro me emocionó bastante porque sabía que se capacitaba acá. Bueno, hay mucha gente que se sabía, pero no sabía que se estaba escribiendo y se estaba dando a conocer por un libro. Nosotros hicimos el forro, el forrito del libro. Y nosotros dijimos, y yo no pensé que lo iba a tener. Y verle el libro, que también se da a conocer en el libro. Todo lo que hacemos acá es una emoción muy grande. Lo que me llama la atención también es cómo, y esto lo trataba de decir, cómo de alguna manera el libro, con este trabajo que han hecho los chicos, con este envoltorio, esta tela que se abrocha, que parece como una especie de camisa, le da como un significado extra al libro. Creo que si me hubiesen enviado el libro y no hubiese visto cómo trabajaban, no me hubiese imaginado que había en ese envoltorio. Tal vez haberlo visto justamente con los creadores, que son los chicos que están aquí en este taller, da la idea de que el libro comienza a hacer otro viaje. No es solamente el viaje de la librería, sino el viaje más social, más interno. Ese libro tiene mucha gente que trabajó, más allá de que lo escribió uno, y esta gente que lo trabajó es la que está detrás mío en este momento. Es que nos han acogido bárbaro, que es increíble cómo tomaron ese objeto, lo vieron y dicen, bueno, acá estamos nosotros también. El libro más ese trabajo de la salada comienza a tener una significación absolutamente distinta. Antes se hablaba mucho de la polisemia, creo que la polisemia es esto, son varios significados al mismo tiempo, y no tiene que ver solamente con la lectura de las palabras, tiene que ver con lo que significa un objeto que se hace más visceral de lo que uno creía. Gracias.